El GAT Municipal de Catamayo mejora para usted. Ahora, abre su coordinación de matriculación y revisión vehicular a la ciudadanía de Catamayo. Mayor comodidad en sus adecuadas instalaciones. Ahorro de tiempo y dinero por razones de traslado. Atención permanente de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Y con la cordialidad y esmero de nuestra gente catamayense. La coordinación de matriculación y revisión vehicular lo espera en la calle Olmedo entre 12 de octubre y Juan Montalvo. ¡Gracias por ver el video!